Al no estar en la situación de necesidad de dejar la escuela para tener que trabajar, o para cuidar a mis hermanos, o para pensar en el hoy, creo que tal vez no le puedo solucionar la vida y decir, es por acá donde vos vas a solucionar tus problemas y vas a poder ir a la secundaria y vas a poder satisfacer tus necesidades del momento, pero creo que algo que le diría es que antes de tomar esa decisión, recurra a sus centros de estudiantes, si es que tienen la escuela, recurra a los espacios de contención que hay en la escuela, que no se sienta solo y que se centre nada más en la necesidad que tiene hoy en día y que pueda tratar de pensar un poco en su futuro. No quiero tener que hacerle una explicación de la solución de su vida, porque siento que es un poco egoísta, ¿no? Pero esto, recurrir a lugares de contención, a lugares de ayuda, que en las escuelas siempre hay algún espacio pequeño, recurrir a un profesor que tal vez un día te tomaste unos mates y te quedaste charlando de la vida, o recurrir a un compañero que sabes que te va a dar una mano, o nada, buscar ayuda dentro de tu círculo, buscar un acompañamiento, buscar a alguien que te pueda dar una mano, pensar siempre en que mañana tal vez ese título del secundario te va a servir un montón y tal vez vas a poder hacer lo que te gusta, y pensar que no estás solo, que hay un montón de espacios en los que podés recurrir para que te puedan dar una mano y para poder tratar de mejorar un poco la situación en la que estás viviendo hoy en día. Eso más que nada.